Música Sigue habiendo conflictos entre los diferentes sectores, los que están a favor y los que están en contra de la despenalización de la interrupción del embarazo bajo las tres causales que son promovidas, sobre todo por organizaciones que defienden los derechos de las mujeres y por ciudadanos que de manera individual entienden que en condiciones excepcionales como las que se han estado mencionando en los últimos años debe permitirse que la mujer que está embarazada, en caso de que sea una menor de edad, la niña embarazada junto con sus familiares y los médicos sean quienes decidan qué es lo más importante y cuál es la decisión que deben adoptar en caso de que la vida de esa mujer o esa niña embarazada corra peligro, deben ser ellas junto con sus médicos los que tomen una decisión final y no una ley redactada y aprobada por personas externas que no están involucradas en el caso, las que determine previa evaluación del caso, qué hay que hacer y en caso contrario determine que un médico, una enfermera, una mujer embarazada en una condición crítica que ponga incluso la vida, su vida en peligro en caso de llevar a cabo ese embarazo pueda posteriormente ir a prisión si decide interrumpir ese embarazo por la causa que acabo de citar anteriormente. La conferencia del episcopado publicó una carta que salió en muchos medios de comunicación el día de ayer pero todavía durante la jornada de este martes se produjeron nuevas declaraciones por representantes de la iglesia que obviamente defienden su posición de que el aborto o la interrupción del embarazo se continúe penalizado de manera total en el código penal o abogan porque se apruebe una ley especial y se saque el tema del aborto del código penal actual que está pendiente de aprobación en el congreso y su interrupción o más bien su aprobación no se ha logrado precisamente porque hay una discusión relacionada con este artículo de manera específica que ya en dos ocasiones el poder ejecutivo ha observado y ha enviado redacciones digamos que bastante aceptables sobre cómo debería quedar el articulado del código penal a la hora de permitir la interrupción del embarazo por estas tres razones que insisto son excepcionales porque se ha querido tergiversar la información se ha querido decir que lo que se promueve es el aborto de manera abierta que lo que se quiere promover es el aborto como método para no proliferar la cantidad de niños y niñas que hay en nuestro país como si este fuera un método de anticoncepción y no es así lo que se está hablando es de la posibilidad de que en condiciones críticas y excepcionales la mujer, la niña, los familiares de estas personas junto con los médicos determinen que es mejor cuando la vida de la madre corre peligro cuando el desarrollo del feto es incompatible con la vida y quiero hacer hincapié en este aspecto estamos hablando de niños anencefálicos, niños que se podrían desarrollar perfectamente en ese embarazo porque físicamente la madre continúa alimentando el desarrollo de ese cuerpecito pero que se ha determinado de manera científica que ese niño una vez se ha desprendido de ese cordón umbilical va a morir, por tanto no se está hablando de niños con discapacidad y por eso quiero llamar la atención sobre este aspecto y tercero una condición muy excepcional que es cuando una mujer o una niña resulta ser violada por un, violada, por un conocido o un desconocido cuando hay incesto que se permita determinar en un periodo específico de no más de tres meses si esa persona quiere o no continuar con ese embarazo y esta es probablemente la causal que más conflicto genera en muchas personas pero que hay que ponerse en los zapatos de quien está pasando por esa situación para no decidir a priori hay mujeres que han continuado embarazos bajo estas condiciones y hay otras que han visto en el desarrollo de ese embarazo una esclavitud y una tortura adicional y cuando se trata de niños, de niñas específicamente la situación es aún más dramática hice hincapié primero en el punto número dos porque en su carta la conferencia del episcopado desvirtúa esa excepción y dice que es injusto que por una malformación de la criatura en el vientre se legislara para matarlo, dice los discapacitados o personas con condiciones especiales tienen los mismos derechos de vivir que los demás y cuando se busca la despenalización de la interrupción del embarazo bajo esta causal no se está hablando de niños con algún tipo de discapacidad no se está hablando de la posibilidad de que se termine de que un niño va a nacer con síndrome de Down y que se interrumpa ese embarazo se está hablando de desarrollo de fetos que se entiende, científicamente se ha podido determinar que una vez se han cortado el cordón umbilical ese desarrollo es inviable ese posible o aspirante a ser un niño o niña va a morir porque no se ha desarrollado de forma adecuada internamente y ya científicamente es posible determinar eso bajo las condiciones que se establecen en el código penal en la actualidad queda la interrupción del embarazo penalizada bajo cualquier fórmula y los médicos están preocupados está la primera causal que es cuando la vida de la madre corre peligro ¿por qué se quiere entender que una mujer que ha quedado embarazada planificado o no y que está llevando a cabo un embarazo quiere interrumpirlo? porque sí estamos hablando de una situación extrema donde no se debería poner en cuestionamiento la decisión que tomen los médicos si hay una situación crítica de salud que puede poner en riesgo la vida de esa mujer que probablemente ya tiene otros hijos o que podría tener otros hijos en el futuro lo que se está abogando es porque no se lleve a la justicia a una persona que en una condición crítica de salud determine que lo viable es interrumpir su embarazo en adición a eso hay que recordar que ninguna de estas causales son de aplicación obligatoria estamos hablando de la posibilidad de que a través de este código se permita a la mujer tomar una decisión bajo los lineamientos que están pautados en el código penal en la actualidad primero se penaliza a la mujer y después se averigua y ese es el problema que tiene la redacción del código actual obviamente hay mucho temor a la hora de hablar de que esta despenalización del aborto sea sacado hacia una ley especial porque si tenemos tantos años bloqueando la aprobación del código penal porque los legisladores han sido incapaces de sentarse a discutir hasta el final este tema es muy probable que esa ley dure no 10, 15 o 20 años es que no se apruebe nunca y no avance nunca yo quisiera escuchar para que ustedes puedan tomar en cuenta las declaraciones de algunos legisladores que ayer hablaban desde el congreso sobre su preocupación con relación a este aspecto y la necesidad incluso de separar las convicciones religiosas que son deben ser respetadas por eso insisto en que la despenalización de la interrupción del embarazo bajo estas tres causales lo único que permitiría es tomar una decisión no obligar no obligar a interrumpir el embarazo porque cualquier persona que por su convicción religiosa moral personal decida continuar el embarazo bajo las condiciones que se han planteado la ley no se lo prohibiría vamos a escuchar a estos legisladores muy fácil hablar cuando no se está en la posición de la persona interrumpir un embarazo nunca es cómodo para ninguna mujer la interrupción del aborto del embarazo debe ser un mecanismo de excepción porque tenemos que trabajar con la anticoncepción y con la educación sexual ellos dijeron que es un derecho el que tienen las mujeres a decidir cuando alumbrar y que deben legislar para todos el estado por su parte tiene atribuciones que son de otra índole que tiene que cumplir y entonces respetamos esos pronunciamientos pero las iglesias a los templos les informe y decía la conferencia del episcopado en su comunicado que es incomprensible que se legisle para que en un caso extremo y lo ponen así entre comillas en un caso extremo el médico vaya directamente a matar la criatura yo lo voy a repetir es incomprensible que se legisle para que en un caso extremo el médico vaya directamente a matar la criatura sin llevar adelante todos los avances que ofrece la ciencia médica el médico tiene el deber ético y moral de ir a salvar las dos vidas la de la mujer y la de la criatura por nacer ¿en qué momento se ha dicho eso? ¿en qué momento se ha dicho que el médico va a optar primero por realizar el aborto? lo que se está pidiendo es que en caso de que sea necesario interrumpir el embarazo que el médico no se ha llevado a prisión por tomar esa decisión o que en un caso como el de Esperancita que creo que es uno de los casos emblemáticos para poder discutir este tema una niña de 14 años embarazada que necesitaba que les realizaran una quimioterapia hoy en día está muerta está muerta porque los médicos no se atrevieron a aplicarle el tratamiento adecuado para salvar su vida porque ese tratamiento podía traer como consecuencia un aborto y como está penado está penalizado bajo la ley actual cualquier tipo de interrupción del embarazo los médicos no quieren ir a pasarse meses discutiendo en un tribunal una decisión que por su experiencia profesional pudieron haber adoptado y le hubieran salvado la vida de esa niña hoy estuviera viva probablemente ojalá es lo que hubiéramos querido todos y quizás hubiera podido planificar y tener hijos otros en un futuro hoy no contamos ni con su vida ni con la de el embarazo que estaba desarrollando en aquel momento entonces esos son los casos extremos a los que se refiere precisamente la despenalización del aborto bajo las tres causales son excepcionales insisto en que probablemente la tercera causal es la que genera más ruido porque es la que permitiría la interrupción del embarazo en caso de una violación o incesto yo creo que es muy fácil ver esta situación desde fuera pero pensar en que una mujer queda embarazada aquí la conferencia dice que triste y decepcionado estaríamos los dominicanos si en vez de legislar para castigar al violador se legisla para matar al inocente creo que esa decisión la debería tomar quien está en esa situación en ese momento obviamente hay un sector importante de la población que piensa como yo hay un segmento importante de la población que piensa distinto los legisladores deberían tener la posibilidad de legislar para la mayoría y en ese sentido tomar en cuenta las diferentes posiciones que ellos las saben y entender que es lo mejor en términos científicos en términos legales para toda la sociedad dominicana y a partir de ahí a partir de ahí hacer lo que le toca adoptar su rol como legisladores redactar los artículos correspondientes y aprobar el código penal que está pendiente de aprobación precisamente por el temor que han adoptado muchos han hecho de todo han boicoteado la aprobación para subir incluso la popularidad del presidente que ha observado la ley en dos ocasiones y en la segunda ocasión hicieron una aprobación atropellada en la que no se respetaron los procesos adecuados no se envió al senado y todo eso se sabe que ocurrió adrede queda todo el mundo bien aprobaron las tres causales se ganan las elecciones y posteriormente volvemos al punto inicial ya está bueno de mareos ya está bueno de mareos asuman su responsabilidad han escuchado a todos los sectores los médicos las mujeres las representantes de los grupos de mujeres han visto estudios y encuestas y el gobierno tiene el gobierno dominicano que en tantas ocasiones es escuchado por el poder legislativo y en esta ocasión por los legisladores del partido de gobierno tiene múltiples fórmulas para hacer levantamiento de información y encuestas en adición a eso lo han hecho también grupos representantes de los derechos de las mujeres no confían en ninguno de estos sectores porque el congreso no ha invertido recursos en la búsqueda de información que considera imparcial hace falta que tomen una decisión y esa decisión no puede pasar porque saquen y sustraigan este tema del código penal hace falta que adopten la responsabilidad que el pueblo dominicano ha estado esperando que lo discutan que se sienten a votar por lo que ellos saben que es correcto que se sienten que se sienten que se sienten un saludo que se sienten ¡suscríbete al canal! Gracias por ver el video.